Santo, Santo, Santo Nuestro Dios poderoso Solo tú eres digno Grande Dios, fuerte Rey Él reina con autoridad Su gloria es de mar a mar Sus obras muestran su poder Le proclamamos nuestro Dios y Rey Santo, Santo, Santo Nuestro Dios poderoso Solo tú eres digno Grande Dios, fuerte Rey Él reina con autoridad Su gloria es de mar a mar Sus obras muestran su poder Le proclamamos nuestro Dios y Rey Él reina con autoridad Su gloria es de mar a mar Sus obras muestran su poder Le proclamamos nuestro Dios y Rey Aleluya 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 Dios y rey. Santo, 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 nuestro Dios poderoso. Solo tú eres digno, grande Dios fuerte, rey.